¡Suscríbete al canal! Sí, le falta su ropa, solo trae la blusa y bueno, trae un arete, de hecho le falta el otro Pero está bastante bien, no está dañada, lo único que les digo, le falta su ropa, le falta sus accesorios Necesito peinarla bien, pero me encanta Y esta es de las Wild Hearts Crew De estas cuando salieron yo no compré ninguna Pero en realidad esta era la única que quería, así que tuve la suerte de encontrarla en, les digo, en la tienda de segunda Y me la dieron en un solo dólar, así que pues me dio mucho gusto Todo eso fue la Goodwill Pero sí, me dio mucho gusto encontrarla y pues ahora ya la tengo, así que pues es esta Y vamos a ponerla Ahí viene este y este es de Aurora Está un poquito dañado, sucio, no sé si se quite eso Pero bueno, viene este Viene este vestidito de Barbie De negro con rosa Y bueno, lo primero que viene es esto que es un vestido de la Bella Me encanta el detalle de acá No sé si sea original o no, pero está muy bonito, tiene brillo Esta parte es mi favorita de este vestido, está muy bonito Bueno, vale Ese Estoy viendo bien todo Ok, y luego viene este otro y este es de Aurora Y bueno, viene este vestidito en negro con rosa de Barbie Viene este otro Sí Como con velito Como de bailarina, se me jura como de ballet Vienen unos pantaloncitos Y vean estos que padre Tienen zipper y aparte traen este, un botón Eso está muy padre Viene un vestido Ah, se le cayó esto, pero bueno Ay, este que bonito Vean este vestido Está precioso este Este me gustó Es como muy caballano Está precioso ese Viene este Que este es original de Ken Dice Ken by Mattel Y trae este de estos cierres así Está bonita Me gusta que trae los botoncitos y la Y esto Así, este es Ken by Mattel Viene este Este tengo uno Porque sí me acuerdo que hace mucho hice un desfile de modas de Barbie De Pascua Y este fue uno de los vestidos que usé Por eso me acuerdo perfecto que este sí lo tengo Pero vean qué bonito está Es del Barbie de Pascua Viene este Que es de la Blancanieves Muy bonito Este otro de Barbie Y a ver, vamos a ver cómo cierras Cómo cierras vestidito Ahí está Ah, vean, este es así Y van a traer zapatos y bolsas Lentes y así Todo como que muy Muy femenino de Barbie Ay, vean este Este es Yo creo que este es como que hecho en casa Porque vean, trae una Hello Kitty Y este supongo que se amarra así Como que alguien lo hizo este Pero está bonito Nada más de ponerle aquí un Velcro Y ya va a cerrar Va a quedar lindo Este, ah vean, este es original de Barbie También dice Genuine Barbie Fashion Y este es como un chalequito Como para ponerse así como que en el cuello Está bonito esto Viene también este vestido Ok, ¿es una falda? No, creo que es una falda Sí, es una falda Ok, se viene una faldita Esta muy bonita también Viene este Ah, este es de Ken Este podría ir con este a lo mejor Vean, es un saco de Ken Este es origen Ken de Mattel Y está súper bonito Wow, este me encantó Seguramente este es antiguo Pero está precioso este saco Viene un guante Un trajecito como de ballet Como de primavera Viene este que es un saco en blanco Largo Viene otro vestido de la Blancanieves Pero este es como que más bajito los colores Viene este que también podría a lo mejor ser de Aurora Y otro de Aurora Y creo que es el mismo exactamente que el otro A ver Sí, es exactamente igual Vienen unos lentes Esos no sé de qué muñeca sean Porque esos están demasiado grandes para ser de Barbie Viene este Es como un Pantalosito Que no sé de qué muñeca Lo veo muy chiquito Viene una falda Está bonita esta Está abierta de aquí Viene este Como un mallón Y lo último es esto Y este es como una faldita de ballet Y sí, eso fue lo último que venía en esta bolsita Y bueno, en esta ocasión Definitivamente mi favorito es este Me encantó este saco Este a mí me gustó esta pieza No sé de qué Barbie será o de qué set será Pero no sé, me gustó esta pieza Está bonita Pero sí, mi favorito definitivamente es este Me encantaron los botones Está muy, muy bonito Pero bueno, déjenme saber ustedes ¿Cuál fue su favorito? Los quiero mucho Les mando muchos besos y muchos abrazos Cuídense mucho, mis hermosos Y hasta la próxima Bye, mis hermosos Y déjenme saber cuál fue su favorito